Hola, soy Mariela González Flor, jefa de carrera de Ingeniería Civil e Informática de la Universidad de Aysén. Si llegaste aquí es porque tienes un gran interés por la programación, por desarrollar el pensamiento lógico y trabajar con herramientas tecnológicas. Te doy una cordial bienvenida a la Universidad de Aysén, en la Patagonia chilena. Nos vemos pronto y que tengas un exitoso año académico. ¡Gracias!